¿Qué es una Junta Receptora de Votos? La Junta Receptora de Votos, o JRB, es un organismo electoral temporal que representa al Tribunal Supremo Electoral como autoridad electoral en cada centro de votación y es la encargada de facilitar el derecho al voto a la ciudadanía. La JRB está conformada por cinco miembros propietarios y cinco suplentes. Los integrantes son propuestos por los partidos políticos y otros son elegidos por medio de un sorteo que realiza el Tribunal Supremo Electoral. La distribución de cargos de presidente, secretario, primero, segundo y tercer vocal la realiza el Tribunal. ¿Qué es una Junta Receptora de Votos? Está el velar por el cumplimiento de la ley y todas las acciones relativas al proceso electoral. También realizar el escrutinio de mesa voto por voto al finalizar el proceso de votación. Para las elecciones de 2021, se incorporará por primera vez equipo informático en cada una de las JRB para utilizarlo al momento de elaborar las actas con los resultados finales y luego transmitirlos hasta el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados. En cada Junta Receptora de Votos pueden votar un máximo de 700 personas y el Tribunal Supremo Electoral debe nombrar a las JRB 60 días antes de realizarse cualquier evento electoral. Desde la creación del Tribunal Supremo Electoral en 1992, en El Salvador se han realizado 29 elecciones, 6 presidenciales, 5 al par Lassen, 9 para Asamblea Legislativa y 9 para Consejos Municipales. Según el artículo 107 del Código Electoral, el Tribunal decide 120 días antes de cada elección el número de las JRB que deben instalarse en cada municipio. Infórmate y participa.